Hola, hola, hola a todos los viajeros de esta comunidad, ¿cómo están? Hoy estamos nada más y nada menos que en la ciudad de Tarapoto, con una plaza principal renovada. Llegamos ayer y nos quedamos a dormir una noche en esta ciudad para descansar y prepararnos para nuestro destino final. ¿Saben a dónde vamos? Ahorita, ahorita, ahorita se los cuento, pero antes que nada no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, así reciben una notificación cada vez que subo un nuevo video y no se pierden de los mejores datos de viaje. Si ya me sigues desde los inicios, te vas a acordar de este destino, porque fue el video más visto de este canal. Hoy día nos vamos a la comunidad del Sauce, donde se encuentra la Laguna Azul. Nos hospedaremos en el Sauce Resort, que ya nos recibió allá en épocas de pandemia. Nos han dateado que el hotel está más hermoso que nunca antes, así que vamos a conocerlo, vamos a hacer nuevas actividades en este video que no hicimos en el video anterior y seguro vamos a repetir lo que estuvo realmente bueno. Así que quédate atento que te mostraré todos, todos los datos que tienes que saber en tu próximo viaje a la Laguna Azul. Esto es Viajando con Uchi Vargas, aquí desde mi ojo de pez. Llegar al Sauce Resort es realmente llegar al paraíso. El personal te atiende con una sonrisa muy grande desde que llegas hasta que te vas. Además, te reciben con estos cocos deliciosos para que calmes la sed a la hora de tu llegada. Apenas llegas al hotel, entras en un ambiente de relax total, mirando esas maravillosas vistas verdes que están por doquier. Además, el hotel está súper bien decorado y remodelado. El lobby me encantó. Tiene un montón de espacios cómodos donde sentarte a relajar. Bueno, llegamos con mucho, mucho apetito. Así que lo primero que hemos hecho ha sido sentarnos en el restaurante para pedir. Esta es una bebida natural. Se ve deliciosa, ¿no? Es de carambola. Está súper refrescante, deliciosa y natural. Y ahora vamos a esperar los platos para enseñarles un poquito más sobre qué pueden comer. Todos los almuerzos y las cenas empiezan con estos maravillosos chifles con ajicito de cocona. La lista de los platos que probamos en este viaje es bastante larga. Les muestro un poco por aquí. Este tacacho con cecina y chorizo selvático estaba increíble. Además, no podía faltar el clásico ceviche de doncella. También probamos el chaufa selvático amazónico con platanito maduro. Yo probé la doncella con patacones. Estaba espectacular. Buenazo. La patarashka, doncella a la patarashka. Este es el plato estrella del restaurante. Y el otro plato que no se pueden perder es el lomo amazónico. Saltado amazónico. Tiene cecina también. Cecina, lomo y yuca. Uf, delicioso. ¿Aprobado? Además de la variedad amazónica, también encontrarás otros platos tradicionales como milanesa de pollo con ensalada y papas fritas o un saltadito de pollo con tallarín espectacular. Además, tienen unos jugos naturales que no sé cómo decirte que los pruebes todos. Delicioso. Siempre digo que un buen hotel tiene que tener un buen restaurante de comida local. Y aquí en el Souser Resort se come la comida amazónica deliciosamente. El Souser Resort es el hotel histórico de la comunidad del Souser. Antes llamado, el Souser Inn fue el primer hotel construido allá por 1984. El hotel cuenta con una vista privilegiada de la laguna. Y además, a solo unos pasos tiene acceso al pueblo del Souser. La cordillera azul que pasa por los departamentos de Loreto, San Martín, Huánuco y Ucayali desemboca aquí. En realidad, la Laguna Azul es un lago, pero lo llamaron así, inspirados en la famosa película La Laguna Azul de 1980. El señor José Hernández Ceballos, aventurero hotelero, visionó un mágico lugar. Al no existir una carretera del río Guayaga hasta aquí, él decidió construirla. Y trazó la primera carretera cumpliendo su cometido en solo 10 días. Y así entregó al pueblo la primera carretera que actualmente es la principal vía por la que se llega al pueblo del Souser. Los sueños de Don José se vieron pausados debido a las incursiones subversivas que hubieron en esta zona. Fue en 1992 donde se pudo retomar las actividades económicas de la zona. Una vez instaurada la tranquilidad social, fue en 1998 que Don José volvió a abrir las puertas del hotel. Y fue trabajando en sus distintas ampliaciones, sus distintas instalaciones, hasta lograr lo que tenemos hoy en día aquí. El hotel cuenta con distintos tipos de habitaciones para todos los gustos. Tenemos habitaciones matrimoniales. Cabañas matrimoniales con y sin vista a la laguna. Cabañas familiares con vista a la laguna. Esta cabaña es perfecta para cuando vienes con toda tu tribu. Pero si son solo 3 o 4 personas, no te preocupes. Que las habitaciones y cabañas también tienen versión triple y cuádruple. Y suites con piscina privada. Bueno, ahora nos estamos mudando a una de las suites con piscina privada para que puedan conocerlas y ver este tipo de habitación top, 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 top del hotel. ¿Vamos para allá? La suite matrimonial es la habitación que tienes que reservar para esa fecha especial. Es realmente amplia, privada y tiene todas las comodidades que te puedes imaginar. Para mí, hospedarme aquí ha sido un sueño de viaje cumplido. Realmente un paradiso. Realmente un paradiso. Ahora quiero llevarles a conocer una exclusiva, un secreto que el hotel se ha tenido bien guardado y que se inaugura este diciembre. Se trata de una nueva zona en el hotel que será exclusivamente para adultos. Acompáñenme y les voy a contar un poquito más. La nueva zona del hotel estará dirigida exclusivamente a adultos y su mayor atractivo son estas enormes piscinas que atraviesan toda la estructura del hotel con jacuzzis, piscinas y bares para adultos. Por ejemplo, tú reservas tus masajes y te van a llevar a una de esas como cabañitas y te van a atender ahí y al otro lo atienden allá. Esta zona también contará con servicios de spa exclusivos, con suites que tienen piscina propia u otras suites que tienen salida directa a la piscina común. Ya sé dónde me hospedaré en mi próxima visita a Tarapoto. Entre las actividades que ofrece el hotel están las noches de fogata y cuentacuentos, donde el mismo administrador del hotel, un apasionado por la historia y los mitos de la zona, te contará los cuentos de sirenas y otros personajes muy interesantes de esta cultura amazónica. Tu estadía también incluye el uso de pádel para pasear por la laguna y además el hotel cuenta con una piscina al aire libre realmente maravillosa. Te provocará pasar muchas horas ahí. ¡Nos vamos para el agua! Bueno, entonces hoy tenemos el paseo por la laguna azul, así que empecemos y les vamos a mostrar todo lo que pueden ver por aquí. La laguna es segura y tranquila. Si pensabas en lo que te podías encontrar ahí dentro, no te preocupes. Aquí no hay pirañas, lagartos ni serpientes. El tour te llevará alrededor de la laguna hasta llegar al salto comando, donde hace unos años saltaban los soldados para ascender derrame. Además podrás ver el asiento de la sirena, una roca con forma de asiento donde los pescadores veían apariciones de la sirena de la laguna azul. También podrás ver el volcán Miracocha y visitar la finca Beatriz. Es el recreo más nuevo alrededor de la laguna y allí podrás hacer actividades como motos acuáticas, banana, parapente, entre otros. Nosotros elegimos el paseo en moto acuática y fue una experiencia realmente inolvidable. ¿Cuál de estos deportes harías tú? Déjame un comentario y cuéntame. ¿Cuál de estos deportes harías tú? Déjame un comentario y cuéntame. Aquí nuestra compañera nos invitó varios traguitos amazónicos para ir probando, degustando y elegir el que más nos guste. Probamos una vez, probamos dos veces, probamos tres veces y seguimos probando. Los precios de los productos varían desde 10 hasta 40 soles aproximadamente. No solo tienen las bebidas, sino también tienen jabones, aceites esenciales y otras cosas típicas y originales del lugar. Bueno, la oferta estaba muy variada y la verdad que los productos se ven muy muy buenos. Yo elegí este aceite de jazmín para dormir mejor porque he tenido unos problemas de sueño últimamente. Así que vamos a ver si me ayuda y ya les estaré contando. Si vienes al Souser Resort por una fecha romántica, te recomiendo a ojos cerrados contratar el servicio de cena romántica en el muelle. Aquí el romance desborda las aguas de la laguna y el muelle es testigo semana a semana de celebraciones de aniversario, pedidas de manos y otras ocasiones inolvidables. De entrada nos sirvieron unos tacos regionales y un crocante de zapino. Para tomarnos trajeron un trago amazónico y una bichcota. Bueno, por ahora deliciosa, muy romántica, que eso es lo que vinimos a buscar aquí, romance. Y la verdad que nos han atendido como reyes. La gente aquí es tan buena onda, tan servicial, amigable, que uno se siente realmente como en casa. De fondo un jugoso lomo albino y una doncella amazónica. Y para finalizar, un postre de piña con helado. Cerrando con broche de oro este momento tan especial. Nos vamos a las aguas termales, pero primero me agarro a este guapo y me lo llevo. Bueno, llegamos a las aguas termales de Don Grimaldo. Me estoy tomando mis siete raíces para agarrar valor. Porque me voy a meter a todas estas piscinas, luego me voy a bañar de lodo. Y me voy a meter finalmente a la laguna natural, donde hay unos pececitos que comen tu piel muerta. Pero lo que no saben es que en estas piscinas hay una que es muy muy fría. Y voy a tener que intercamblar entre la caliente y la fría. Para que se abran mis foros y empiece a hacer efecto el tratamiento. Vamos, un salud y adentro. Es fría el agua, pero te masajea los hombros de una manera increíble. El ingreso a Don Grimaldo es libre. Solo tienes que pagar si quieres hacer el tratamiento. Así que si vienes en un grupo grande y hay algunas personas que no desean entrar a las aguas termales. Pueden quedarse ahí tomando algo, ya que tiene también una tiendita, un barcito y próximamente un restaurante. Una vez que terminas de aplicarte el barro en el cuerpo, tienes que esperar unos minutos hasta que seque. Así que en ese momento, aprovecha de ir a los dos árboles enamorados del lugar. Dale la mano a tu amado y recítale el poema que encontrarás en la pared para jurarle amor eterno. Una vez que ya se secó el barro, puedo pasar a la laguna. En esta laguna hay unos pececitos pequeñitos que van a comer mi piel muerta. ¡Me muero de los nervios! ¡Solo lo estoy haciendo por ustedes! ¡Miren lo que me hacen hacer! Ya están viniendo. Ya los estoy sintiendo. En mis piernas, en mis nalgas, en mi mano. ¡Esto no era parte del trato! Bueno, bueno. ¿Y qué les parecieron esas actividades? ¿Las harían ustedes? Cuéntenme cuál fue su favorita en comentarios. ¿Cuál harían? Si les ha gustado este video. ¿Qué es lo que más les gustó? Acuérdense que así yo puedo saber qué cosas son las que más están esperando de mis videos para los próximos viajes que haga. Este es un lugar pacífico. Realmente la gente es muy buena. Muy buena, muy amable, muy honesta. Siempre he tenido buenas experiencias. Es mi tercera vez ya aquí en el Sauce. Mi primera vez fue en 2014. Ya hace bastantes años. Era mi primera vez en la selva del Perú. Y me enamoré de este lugar. Y bueno, como verán, por eso siempre, siempre regreso. Y siempre vengo a hospedarme aquí en el Sauce Resort. Porque me parece un hotel realmente hermoso. Miren esto. Es un paraíso. Es realmente un paraíso. Y no solo es hermoso, sino siempre me atienden como una reina. Todos son súper amables. Si necesitamos un dato, ahí está la chica de la recepción. El mozo, todos queriendo darte una mano. Realmente uno aquí se siente en casa. Así que se los recomiendo muchísimo. Y bueno, llegó la hora de despedirnos. Y me tengo que ir para Lima. Y me han dicho que en Lima hace mucho frío. Pero bueno, así es. La vida continúa. Hay que regresar a la ciudad de cuando en cuando. Espero que les haya encantado este video. Por favor, ayúdenme. No olviden de dejarme un like. De suscribirse al canal. De compartir el contenido que les guste. Con otros amigos que tengan intereses de viajes, de comida. Que quieran conocer el Perú. Otras partes del mundo. Y bueno, aquí seguiré haciendo estas cosas terribles que hago por ustedes. Estoy viajando con Uchi Vargas. Aquí, desde mi ojo de pez. Nos vemos la próxima.